Afirmativo, pasaron 20 años y sigo activo, yo no me devalúo ni me pongo depresivo, yo me aprendí a burlar de aquellos falsos seres vivos, que se pone en su careta, lo aprendí donde yo vivo, agresivo, como un desaprensivo sin motivo, protejo tus oídos como un preservativo, gasolina de la buena, no necesito aditivo, unos me llaman la cabra, otros me dicen el chivo, el santo grial, rapero fenomenal, nadie igual, la figura principal del movimiento local, el que hizo el camino, el ingeniero principal, y cualquiera que tú menciones de mí es una sucursal, soy azúcar con sal, no quiero caerse bien, mejor que yo quien, cojo tu mente de rehén, peligroso como un policía en un falso redén, y tú estás más decaído que una tienda sin sostén, hip hop, la música no miente, la musa permanece como estrella en el oriente, hip hop, esto es lo que sentimos, por esto vivimos, por esto morimos, hip hop, la música no miente, la musa permanece como estrella en el oriente, hip hop, esto es lo que sentimos, por esto vivimos, por esto morimos, acomódate y conóceme, mi voz es legendaria, aplico mi versatilidad en todas las áreas, mi música en estos tiempos es necesaria, para joderle el negocio a todas las funerarias, abro la mente de todo aquel oyente, con una filosofía de vida diferente, soy referente del rap en español, soy como un alcohol efílico, llámame etanol, sigo siendo el control amo y señor de mi vida, no me interesa nada, de las almas perdidas, poseo las salidas a cada laberinto, el elemento quinto requinto, nunca te pinto, pasa el tiempo yo soy vino tinto, y yo no moriré después de extinto, porque soy distinto, y obedezco mi instinto, bájale a tu mierda Jacinto, hip hop, la música no miente, la musa permanece como estrella en el oriente, hip hop, esto es lo que sentimos, por esto vivimos, por esto morimos, hip hop, la música no miente, la musa permanece como estrella en el oriente, hip hop, esto es lo que sentimos, por esto vivimos, por esto morimos, la música, sigue siendo arte, no sale de los cojones mamabicho, muchas veces te lo he dicho, esto es RD, República Dominicana, NGP The Soul, en el instrumental, lápiz consciente, el ídolo de tu ídolo, rap por sentimiento, esto lo hacemos por pasión. ¡Suscríbete!